Bueno si, se que tu planeas ir Por la autopista del oeste hasta su fin Andaras bien por la 66 Se rodean de Chicago hasta L Son dos mil millas, mas también podrás hacer Andaras bien por la 66 Va por San Luis abajo esta Missouri Ciudad de Oklahoma es tan bonita aquí Verás a Madrid y Galú hasta México Flaxas, Arizona, no olvides Pomona Grandes olas rompen San Bernardino Eso es lo que dirías ver En este viaje todo lo podrás hacer Andaras bien por la 66 San Bernardino Va por San Luis, abajo está Missouri Ciudad de Oklahoma es tan bonita Verás amarillo, galú, hasta México Blacks estás Arizona, no olvides Pomona Grandes olas rompen, San Bernardino Eso lo querías ver, en este viaje Todo lo podrás hacer Andarás bien por la sesenta y seis 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 Andarás bien por la sesenta y seis